La Agenda Social del Estado de Sonora pasa por el compromiso ineludible de apoyar e impulsar políticas públicas que dignifiquen la calidad de vida de los sonorenses, aseguró el gobernador Guillermo Padrés Elías en el marco de instalación del Consejo de los Adultos Mayores. Con amplia participación de la sociedad civil, este consejo, dijo el gobernador, será un órgano de consulta análisis, asesoría y elaboración de propuestas para coordinar y evaluar las políticas y acciones que los gobiernos de los tres niveles apliquen para proteger a esta franja poblacional. El gobierno de Nuevo Sonora tiene el firme compromiso y la convicción para promover estrategias integrales que ayuden a este segmento de la población adulta, que suman 232.000 en el estado, resaltó en su mensaje el gobernador Padrés. En la instalación de este consejo estuvieron presentes la presidenta del DIF Sonora y Beta Agnino de Padrés, el alcalde Javier Gándara, así como la diputada Sara Martínez de Teresa, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del H-Congreso del Estado. A través de este programa, hoy en día, más de 50.000 adultos mayores gozan de beneficios en diversos rubros, donde el gobierno del estado destina recursos para mejorar su calidad de vida. En mi discurso de mi toma de posesión, hice un compromiso muy claro en torno a la agenda política social. Hablábamos de una agenda que siente las bases de una sociedad más apta para el desarrollo de todos, absolutamente todos los sonorenses. Por ello, en el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hemos puesto en marcha el programa Crecer con Adultos Mayores, que se constituye como una estrategia integral para combate a la pobreza entre las personas de 65 años y más. Se cuenta con un padrón de 50.088 beneficiados, lo que da una idea de los esfuerzos que el gobierno del Nuevo Sonora realiza para poder cubrir las necesidades de esta importante franja de nuestra comunidad.